En el último fin de semana de la temporada vacacional, el Aeropuerto Internacional de Mérida luce una intensa actividad, por lo que se espera cerrar este periodo con un 10% más de pasajeros que llegaron hasta esta terminal aérea, informó su administrador Oscar Cartillo Maldonado. Indicó que del 8 de diciembre a la fecha se ha registrado una ocupación por arriba del 95% en los vuelos que salen y llegan a la ciudad de diferentes destinos. Pues precisamente ya estamos en el último fin de semana de temporada, esperamos que cierre bien, la verdad es que los números han sido buenos en el 2017, la temporada en sí ha sido muy buena, esperamos que cierre un 10% arriba de la temporada del año pasado. Esta temporada está un poco más larga porque empezó desde el 8 de diciembre por el puente hasta el 8 de enero, estamos terminando ya. Carrillo Maldonado dijo que durante las vacaciones por las fiestas de fin de año, hoy día atienden a 6.500 pasajeros, por lo que incluso han tenido que utilizar más aviones para poder atender la demanda de pasajeros. Hubieron algunos aviones extras, unos vuelos charter que le llamamos nosotros, que son vuelos extras a los que ya están programados para mover la demanda que había de pasajeros en esta temporada. Este mes volvimos a rebasar los 200.000 pasajeros en un mes, que es una cifra que en noviembre fue récord, otra vez en diciembre vuelve a ser récord. Revoca la alta afluencia de viajeros, se debe en gran medida la promoción turística que se le ha dado al Estado y el desarrollo económico que se ha tenido en los últimos años. Con imágenes de Francisco Baez Salín Hernández, Notivision.